Sean todos muy bienvenidos a mi canal. A continuación quiero dejarte estos ingredientes para que elimine puntos negros y espinillas de tu espada. El primer ingrediente es el aceite de almendra. Vas a estar añadiendo en un recipiente 4 cucharadas de aceite de almendra junto a 5 cucharadas de polvo de café. Luego ya que tenga estos dos ingredientes en el recipiente, lo vas a estar mezclando hasta obtener una pasta consistentemente bien mezclada. Luego vas a buscar una persona de confianza para que te aplique este exfoliante por toda tu espalda, ya que si quieres que se logren los buenos resultados, debes estar consistente con tu remedio. Luego ya que esté en la ducha, lo vas a masajear por 10 minutos y al terminar vas a enjuagar con abundante agua. El otro ingrediente es el limón. Vas a sacarle el zumo a dos limones y lo vas a estar añadiendo en un recipiente. Luego vas a tomar 3 cucharadas de polvo de bicarbonate de toda y lo vas a estar mezclando y luego aplicarlo por toda tu espalda. Al cada terminar de cada exfoliante, hidrata bien tu piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!